Gloria, gloria a Dios, aleluya, Dios bendiga al pueblo que está en sintonía aquí en Radio Postreros Tiempos. Comenzamos la programación, conocerás la verdad y la verdad os hará libre con el Pastor Roberto Sánchez. En vivo desde Neptune, New Jersey, Pastor Roberto Sánchez, estamos al aire en esta preciosa hora. Dios te bendiga, siervo, y déjale también saber los números de teléfono por si hay algún alma que se encuentra por ahí en Neptune o cerca de Neptune, escuchándonos a través de tanto los medios sociales como también a través de la Internet. Amén. Amén. Pasamos los micrófonos allá con usted, Pastor. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga. Le damos gracias al Señor una noche más, estar en la casa de Dios y Puerta del Cielo, y en el programa conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy gracias al Señor por ayudarme en este día. Bendito Dios, aleluya, he estado hoy limpiando la guagua del templo, de la iglesia de la roca, dándole limpieza, gloria a Dios, pues también es propiedad del Señor y del templo, y limpiando completo el templo, gloria al Señor, porque me gusta tener la casa del Señor y lo del Señor limpio, gloria al Señor, para que el Señor se agrade también de nosotros. Le doy gracias al Señor a todos los amigos, amén, a todos los hermanos, todos los pastores ministerios que están oyendo en diferentes partes del mundo, gloria a Dios. Este es el programa Conoceréis la Verdad y la verdad los hará libres. Gloria al Señor hoy, el Señor ha puesto en mi corazón, va a llamar a una hermana, a la hermana Laura, de allá de Colombia, una sierva viuda, gloria a Dios, que es fruto de este ministerio, el pastor, es para que vea que el Señor está haciendo cosas que nosotros no las vamos a saber todos, y ella me llamó y ha estado en contacto conmigo, que se está alimentando de esta palabra, de los programadores, de los programas que el Señor le pone al pastor por Méndez Radio Posteros Tiempos en Colombia, amén, son muchos más, gloria a Dios, y vamos a estar orando en vivo por la familia, de los días respirituos a los deseos, amén, esperamos que esa llamada cuando entre el pastor la pueda pasar para tal, gloria a Dios, clamando, gloria al Señor, ella es una viuda, gloria al Señor, pero está hundida del Señor, gloria a Dios, persevera en la sana doctrina, gloria al Señor, y el Señor le ha dado testimonio, gloria al Señor, que es una sierva del Señor. Las verdaderas viudas del Señor, el Señor está con ellas, 24-7, porque se guardan, gloria a Dios, y son de oraciones, y claman, gloria al interceden, gloria al Señor. Si hay alguien, también le doy saludos a los hermanos de la iglesia Las Rocas, allá en el Ecuador, acá en Néstum, que se pongan también en clamor, en comunión, porque vamos a estar orando por la familia mundial, internacional, sobre todo la familia también de la fe, ministerial, gloria a Dios, donde el enemigo está poniendo alto fuerte a nosotros, pero la oración del justo eficazmente puede mucho, amén. Le doy saludos a mis cuatro hermanas allá en Puerto Rico, están pendientes, siempre, siempre me escriben, gloria a Dios, que si voy a predicar en esta noche, gloria al Señor. Le doy gracias también a los hermanos Cepeda, que siempre me ayudan en la predicación, la hermana Nelly Cepeda, su esposo Luis Martínez, y su bebé, verdad, que el Señor le dio la victoria a sus hijos, amén, y el ministerio de la iglesia, que los hermanos que están allá, trabajando para el Señor, que sigan hacia adelante. Amén, gloria al Señor. Voy a leer este Mateo 10.22, verdad, este mensaje lo traje yo, amén, gloria al Señor, hablando, verdad, del Señor, en Mateo 10.22, y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre, más el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Yo traje este mensaje a la iglesia ayer, amén, gloria al Señor. Señor, vamos a hacer una oración para que el Señor sea el que toma el control, esperamos que la sielva se pueda conectar al número, gloria a Dios, al 781-808-4080. Si no puede inerse, pues hay otro número, 781-480-3718, gloria a Dios, radio por tres tiempos. El pastor está pendiente, verdad, esperamos que la llamada no se caiga y sea un gran éxito para el Señor, porque hay mucho pueblo, muchas vidas necesitadas, gloria al que vive para siempre. También le damos saludos a los amigos, amén, también póngase en comunión, acepte a Jesucristo como Salvador, las cosas están poniendo difíciles, amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, te pido que tú dirijas este clamor, este programa en esta tarde, Dios mío, y que tú abras los cielos, Señor, tú estás atento al clamor de tu pueblo, de tu iglesia. Padre, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que haiga muchos hermanos mundiales, internacionales, clamando, intercediendo, Padre, uniéndonos como un solo cuerpo que somos. Señor, vamos a ayudarnos que quita esa indiferencia que hay en cada uno de nosotros, Padre amado, que dejemos eso y comencemos a clamar, interceder, Padre, porque tú estás ahí para darnos la victoria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, liberta a los cautivos, sana a los enfermos, Padre, anima a aquellos que están desanimados, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias por las fuerzas que Él me ha dado en este día, Señor. Gracias, Señor. Salva a los amigos, Señor. Ayuda al pastor Paul Méndez, Señor, y su ministerio, ese ministerio que tú has puesto, Señor, hasta el día de hoy, puedes ir a venecer. Hasta aquí me ha ayudado, Señor. Pero hay momentos difíciles, Señor. Dale las fuerzas. Dale, Señor, suple, Padre amado, para que Él pueda estar, Señor, tranquilo, fortalecido en el poder de tu fuerza, Señor. Que tú le ayudes, Señor, a seguir, Padre mío, le sigas dando esa sabiduría de lo alto, Padre amado, esa unción, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, muchas gracias. Bendito sea la gloria tuya. Y si hay alguien aquí en Néstor, local, pueden llamarme, verdad, que estén buscando una iglesia. Los miércoles tenemos, amén, clases bíblicas, amén, de sociedades, amén de los adultos, jóvenes y niños, de 7 a 9. Viernes, también cogemos para sociedades y oración, gloria a Dios, de 7 a 9 p.m., gloria a Dios. Domingo, culto evangelístico, 4 p.m. a 6 p.m., lo que el Señor diga. Están llegando vidas locales, también allá del eco, gloria a Dios. Entonces, traten de llamar al Pastor Paul Méndez, verdad, o testeren, gloria a Dios, para que él sepa que los hermanos de la iglesia, la roca, están también en sintonía, gloria a Dios, y me deje saber, amén, gloria a Dios. Como esta hermana de allá de Colombia, amén, que hace tiempo, él está escuchando y oye los mensajes, que el Señor le ha puesto en mis labios y los mensajes del Pastor Paul y de algunos programadores, se está alimentando allá, gloria al Señor. Esperamos que ella se pueda enlazar, gloria a Dios, con el Pastor, para que el Pastor la pueda pasar al aire, gloria al Señor, y poder clamar. Ella está ungida, ella me manda unos audios en WhatsApp bajo la gloria de Dios, aleluya, clamando, porque son mujeres que están clamando al Señor, no chirías, la tía las tiene como escuderas, gloria a Dios, clamando por los ministerios y cada uno de nosotros, hermano, porque a veces, no por nosotros no podemos estar así, porque estamos muy, muy... Bendito sea Dios. Amén, bendito Dios. Amén. Amén, Pastor. Estamos aquí y también está la hermana en línea. Amén. Si usted la puede pasar, si se puede. Amén. Gloria a Dios. Hermana, está al aire. Amén. Gracias, Cielo. Bueno, Dios me lo bendiga en esta noche, amados hermanos. Amados hermanos, Dios los bendiga en esta noche. También, pueblo que nos escucha, sea amigo, sea vecino, sea hermano, sea... Bueno, sea el nombre de Dios glorificado. En esta hora traemos una palabra poderosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Olga y vamos a hacer todo lo que Dios quiere que se haga en este momento, que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. En esta hora vamos a orar por las familias. Amén. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos poniendo, Dios mío, esta oración en tus manos, Señor. Amén, Dios. Que sea el nombre de Dios glorificado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Que esta palabra haya cabida en los corazones, que se mueva el poder del Espíritu Santo. El fuego quema y sature las almas, Señor. En esta hora venimos poniendo los matrimonios, Señor. Tus manos, mi Dios amado, Señor. Venimos poniendo esas familias, Padre, en esta hora, mi Dios. Que tú te glorifiques, Padre Santo, Dios amado, Rey de gloria, Señor. Porque para ti no hay distancia, Padre. Ahí donde están, Dios mío, esos hogares, escuchando esta palabra, aquellas parejas, Dios mío, Padre, que se han desunido, Padre amado, Señor, que Dios amamos, Señor. Que tú te glorifiques en esta hora, Padre amado, Señor. Porque nosotros creemos, Padre, en un Cristo de poder, Padre amado, que lo que Dios une al hombre no lo separe, Señor. Venimos rogándote, Padre, suplicándote, Padre, clamando misericordia, mi Dios amado, por las familias, Padre amado, Señor. Ahí donde están a punto de separación, a punto de divorcio, mi Dios amado, vaya llegando ahí en esos hogares, Padre, restaurando, Padre, edificando, Padre, Señor. Quitando todo lo que tenga que quitar, Padre, y añadiendo, Padre, Señor Jesucristo, esa bendición de lo alto, Padre. Suplicamos por estos matrimonios a nivel mundial, Padre amado, Señor, donde esta palabra esté escuchada, Padre. Esta palabra, Dios mío, Padre, rompa, Dios mío, todo corazón de piedra, Padre, y que sea un corazón de carne, Padre, transformado, cambiado, Padre, porque a eso viniste tú, Padre, a salvar, Dios mío, las vidas, Padre, y comenzando, Dios, por aquellos matrimonios, mi Dios amado, Señor. En estos momentos, Padre, me están escuchando las parejas, Señor, que están a punto de divorciarse, que mediten la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que Dios une, el hombre no los separe. Pedimos en esta hora una restauración, un poder, un fuego de lo alto, Padre, Señor, que tomen conciencia, mi Dios amado, Señor, de que Dios es Dios, y Él no acepta, Dios mío, separación, Señor, sino que haya un reconcilio, Padre amado, entre ellos, Padre. Te lo suplicamos en esta hora, Cristo de la gloria, Padre, y declaramos matrimonio restaurado, matrimonio felices, matrimonio gozoso, matrimonio en paz, Padre amado, Señor. Señor, glorifíquese ahí en ese hogar, Dios mío, donde hay desavenencia, desacuerdo, Padre, que la gloria de Dios, Dios mío, Señor, se manifieste en esos hogares. Te lo pedimos, Padre, para ti no hay distancia, Padre. Oh, Señor, llegue ahí visitando, Dios mío, Padre, Señor, toda discordia, Padre, toda indiferencia, mi Dios amado, Señor, todo orgullo que pueda haber entre las parejas, Padre, toda altivez, toda arrogancia, Padre amado, se consume en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, se consume todo fuego, Dios mío, Padre, Señor, que penetre en esa vida, en esos corazones, Padre, y que la presencia del Señor sea en ellos, Padre amado, Señor, Padre santo, ahí en esos hogares, Padre, donde hay hijos, Dios mío, Señor, hijas, Dios mío, Padre, que todavía no te sirven, Padre, que están rebeldes, mi Dios y mi Rey amado, toque esos matrimonios, Padre, toque esos hijos, Padre amado, Señor, toda desobediencia que pueda haber ahí en ese hogar, mi Dios amado, restaure, Dios mío, esos hijos, Padre, esas vidas, mi Dios amado, son suyas, Padre, declaramos, Señor, una bendición gloriosa, Padre, una llenura, Padre amado, en ese hogar, y que esta noche, Dios mío, aquellos que escuchan, Padre, en todas partes, Dios mío, esta palabra, Señor, puedan sentir, Dios mío, Padre, Señor, que Cristo está ahí, Padre amado, que el único que puede, Dios mío, hacer algo en sus vidas, solamente Jesucristo, y si todavía alguna pareja no ha entregado su vida a Cristo, y están a punto de separación, que mediten, que el único que puede hacer algo es nuestro Señor Jesucristo, hombre, mujer, ahí donde está el Señor Jesucristo, hombre, mujer, quien quiera que sea, sujétate a tu esposo, sujétate al esposo, a su esposa, para que esa relación sea frutífera, porque Dios está a las puertas, Dios no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos lleguemos a su presencia, Él quiere que en todos nosotros seamos salvos, porque Él nos ama con amor eterno, por eso Dios habla siempre del matrimonio, habla de los hijos, aquellos hijos que todavía no han entregado su vida, nuestro Señor Jesucristo, y sus padres le están sirviendo, ustedes también lleguen a los pies de Cristo, para que la familia completa, esté en las manos de Dios, oh santo de Israel, proclamamos Dios mío, Padre, familias unidas, Padre, porque a eso vino usted, Señor, vino a unir familia, Padre amado, usted vino a unir la familia, para que la familia, tenga una vida tranquila, feliz, llena de paz, Señor, aquellas esposas, Dios mío, le hablo en esta hora, que no hay mejor, mejor momento, mejor ocasión, mejor propósito, sino servir a Dios, servir a Dios junto con su esposo, o su esposa con su esposo, porque Cristo bendice a las parejas, Cristo bendice a los matrimonios, Cristo restaura las vidas, Cristo no quiere que los matrimonios, se separen en esta hora, pedimos por esas restauraciones, de esos matrimonios, pedimos Dios mío, un cambio, una transformación, Padre Santo, y que esos matrimonios, sean parte, un pedacito del cielo, se restaura aquellas vidas, Padre amado, Señor, ahí donde está ese orgullo, Dios mío, esa vanidad, Padre, sea esa arraigada, de los corazones, Padre amado, Señor, oh Dios mío, arranque todo orgullo, Padre amado, que delante de Jesucristo, Padre amado, tenemos que ser humildes, Padre amado, Señor, ahí donde está aquella mujer, aquel hombre, oh Señor, si maltrata a su esposa, que recapacite, que reaccione, porque solamente en Cristo hay poder, Cristo puede cambiar tu vida, Cristo puede transformar tu matrimonio, Cristo puede hacer miles de cosas, lo que es imposible para nosotros, para Dios todo es posible, Cristo te ama, y ama a la familia, Él quiere que tu vida sea transformada, Él quiere que tu hogar viva en paz, y te lo pedimos en esta hora, no hay mejor momento, no hay mejor lugar, que buscar el rostro del Señor, ahí donde están, si están escuchando este mensaje, que sale por muchos lugares del mundo, únanse, tómense de la mano, pídanse perdón, y clamen a Jesucristo, y humíllense delante de Él, y van a haber días buenos, días de refrigerio, días donde la gloria de Dios se va a manifestar, y perdónense, porque Dios nos dice que nos perdonemos, porque Él es amor, y Él no quiere que nosotros tengamos rencores en nuestros corazones, en esta hora, se lo pedimos, porque Dios es amor, y Dios quiere que cada uno de nosotros nos amemos, que no es ese amor que sólo Él puede dar, esos matrimonios que Dios une, es para toda la vida, Dios quiere que los matrimonios estén juntos, luchando, tratando de sacar adelante sus hijos, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos un enemigo aférrimo, y ese enemigo no duerme, ese enemigo se llama Satanás, la serpiente antigua, y Dios quiere que ustedes busquen, se humillen delante de Él, porque Dios ya venció, y si Él venció, nosotros somos más que vencedores, su palabra dice claramente en Filipense 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el Señor te dice todo, Él no te dice esto, aquello, no, sino que Él dice todo, y si Él dice todo, porque Él es Dios, Él es Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová te ama con amor eterno, Él quiere que tú llegues, y te humilles delante de tu presencia, Él te ama tanto, que Él dio la vida por la humanidad, por eso Él ama las vidas, Él ama los matrimonios, Él ama la familia, Él quiere que tu matrimonio, vive en paz, gozoso, pero sabemos también que tenemos que pagar un precio, y ese precio es tener la mirada puesta en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, es el único medio que te puede llevar a la paz y a la felicidad, el hombre buscará la paz, la mujer buscará la paz, pero no la hallará, ¿por qué? porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y Él tiene el soplo de vida, y Cristo te dice, hija mía, hijo mío, yo estoy a la puerta y llamo, en esta noche te hablo, humíllate delante de mi presencia, yo estoy con los brazos abiertos, yo te necesito, yo tengo propósito para tu vida, ven a mí, aquellos matrimonios que han sido separados, vuelvan nuevamente, y únanse, mediten, qué va a pasar con sus vidas, qué va a pasar con sus hijos, Cristo los quiere unidos, y lo más lindo es que entreguen su vida a nuestro Señor Jesucristo, porque fuera de Él no hay vida, tú podrás buscar la felicidad por diferentes medios, pero aquí no hay nada que buscar, solamente en Cristo está la vida, solamente en Cristo está la salvación, y fuera de Él no hay nada, el hombre buscará a la mujer en diferentes lugares, muchas veces se refugian en el alcohol, se refugian en el cigarrillo, en las diversiones, en los bailes, no, ahí no está Dios, el enemigo te engaña, porque el enemigo no te ama, él quiere verte perdida, pero Cristo te dice en esta hora, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y fuera de Él no hay nadie, amigo, amiga, hermano, si has caído, y no sientes fuerza, si has caído, y te has ido al mundo, vuélvete a tu creador, porque Él te espera con los brazos abiertos, no piense, ¿qué dirá medio mundo?, ¿qué dirá mi familia?, ¿qué dirá mis amigos?, no, no medites en eso, pon la mirada solamente en Cristo, porque nadie murió por ti, si has caído, regresa, que Cristo te ama, Él te está esperando con los brazos abiertos, la palabra del Señor dice en segunda de crónica 7, 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y clamaren, y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces dice Él, yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra, y Cristo está ahí, Él sana nuestros cuerpos, Él sana nuestra tierra, Él sana nuestros hogares, Él restaura nuestros hijos, nuestra familia, Jesucristo quiere salvarte en esta hora, si tú estás escuchando esta palabra, no es casualidad, Cristo tiene planes y propósitos en tu vida, en tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus sobrinos, con tu abuelo, Él quiere salvarte, Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte, Él quiere darte la paz que no te puede dar el mundo, el mundo no te puede dar la paz, el único que te puede dar la paz, se llama Jesús de Nazaret, por lo tanto, ahí donde estás, si estás escuchando este mensaje, medita también, dónde vas a pasar la eternidad, si tú no estás en los caminos del Señor, un solo camino hay para llegar al cielo, el mundo te presentará diferentes caminos, pero hay un solo camino, y ese camino solamente es a través de Jesucristo, que derramó su vida en la cruz del Calvario, amigo, amiga, tú decides, tú toma la decisión, dos caminos hay, está el camino hacia el cielo, y hay un camino también, que se llama el camino de muerte, tú decides dónde vas a pasar la eternidad, cuando salga de este planeta tierra, muchas veces decimos, no, yo estoy bien, yo me miro bien, yo estoy contento, tengo una casa, tengo mi carro, tengo cuenta bancaria, tengo salud, el Señor te dice, necio, no sabes que hoy venía por tu alma, por lo tanto, ahí donde tú estás, medita, qué vas a hacer de tu vida, hombre, mujer, quien quiera que sea, jovencito, jovencita, medita, qué va a hacer de tu vida, la vida no es nuestra, la vida es prestada, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pueda que de aquí a las nueve, diez de la noche, aunque tú me oigas predicando, en un momento a otro, Dios libre, me puedo ir de un momento a otro, solo el que tiene mi vida en sus manos, se llama Jesucristo, en esta hora yo te digo, medita, dónde vas a pasar la eternidad, si estás rebelde, vuélvete al Señor, si estás desobedeciendo a tus padres, míllate delante del Señor, pídele perdón a tus padres, el primer mandamiento con honra dice, ama a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos, sobre la faz de la tierra, tú quieres tener bendición, sé obediente, tú quieres tener vida, sé obediente, ¿por qué? porque en la obediencia, está la bendición, y Dios quiere que nosotros seamos para él, Dios no quiere que ni tú ni yo nos perdamos, por eso él envía la palabra a tiempo, para que medites, qué va a ser de tu vida, hombre, mujer, medita, qué va a pasar con tu vida, mire el hogar que Dios te ha dado, es una bendición, muchas mujeres desean tener un hogar, muchas mujeres desean tener un esposo, pero lamentablemente no lo tienen, hombre o mujer, ahí donde estás, si estás enojado, o dicen que no hay reconcilio, falta de perdón, humíllate delante de Dios, y pide perdón, sea hombre o sea mujer, humíllense delante de Dios, y perdónense, para que vean los días buenos, porque tú no sabes a qué hora, el Señor te llame a su presencia, y si tú no has perdonado, qué va a pasar contigo, mira a tu mujer, mira a tu esposo, mira ese hogar que Dios te ha dado, reconstruyelo, edifícalo, dicen que la mujer sabia, edifica su casa, más la necia con sus manos, la destruye, pero tú vas a ser una mujer sabia, o hombre, un hombre sabio, porque si tú tienes la mente de Cristo, tú eres sabio, o mujer, si tú no has recibido a Cristo, recibelo, Jesucristo te ama, Él quiere restaurar tu vida, Cristo está a las puertas, Él te está esperando, oh Señor, te damos a ti todo el honor, y toda la gloria Padre, que tú toques los corazones, en esta hora de los matrimonios, que están escuchando Padre amado, también la palabra del Señor dice, el idólatra, el fornicario, el adúltero, el Señor no quiere que la humanidad lleve esa vida, el Señor quiere que tú te llegues a los pies de Él, el Señor quiere que tú te unas, ¿por qué? Porque Él dejó el matrimonio, quiere recibir esa bendición, únete a tu esposo, que no, que no tengo dinero, no tengo esto, aquello, no, ve con esa ropa que tú tienes, ve a la corte, y únete a tu esposo, no vivas en pecado, porque tú no sabes a qué hora el Señor te puede llamar a su presencia, maravilloso Dios Señor, busca el rostro de Dios, busca la presencia, pero pídele dirección a Dios primeramente, Señor, este va a ser mi esposo, este es el hombre que tú quieres que sea para mí Señor, lo mismo el hombre a la mujer, para que ese matrimonio pueda perdurar, en medio de lucha, en medio de prueba, en medio de desengaños, engaños, que a veces nos sentimos desilusionados, nosotros tenemos un poder que es el de Cristo Señor, reprendemos toda fuerza del enemigo, que se levanta toda artimaña, Dios mío, contra los matrimonios, ahí donde están los matrimonios Padre, lo declaramos para Jesucristo Señor, porque Dios está a las puertas, Cristo está hablando, oh mujer, oh hombre, humíllate ante mi presencia, vela por tu familia, porque una de las cosas que Dios te pedirá cuenta, es por tu familia, Dios te pedirá cuenta por tu familia, ¿por qué dice por tu familia? Porque Él te dio esa familia, y tú tienes que cuidar de ella, no hay excusa ese día delante de Dios, mujer o hombre, no importa que tu esposo esté enojado contigo, tú tienes que servirle la comida, no importa que tu esposo esté enojado, tú tienes que plancharle su ropa, no importa que tu esposo esté como esté, tú tienes que atenderlo, y sentarte a hablar con él, para que ese matrimonio sea edificado, lo mismo el hombre con la mujer, Padre Santo, sabemos Señor, esta lucha no es fácil Padre, pero si declaramos que no hay imposible para Dios, y que declaramos en el nombre de Jesucristo, que esos matrimonios son para Cristo, esas familias son para Cristo, esos que si no hace falta falta de perdón, serán para Cristo Padre, ¿por qué? Porque Dios es lo que quiere, que vivamos una familia unida, una familia restaurada, una familia bendecida, una familia que tengamos el mismo propósito, y el mismo sentir, en el poderoso nombre de nuestro Señor, Jesucristo, ¿haló? Amén, amén, en brevemente diga cómo usted se pudo encontrar, amén, yo le bendiga, Padre amado, Señor Jesucristo, Padre santo, maravilloso Dios, amén, si puedes decir, si puedes decir cómo, encontró Radio Postero Tiempo, oh Padre mío, Señor mi Dios, amén, gloria a Dios, parece que se cayó en el radio, gloria a Dios, me escucha, amén, ay Señor Jesucristo, aló, hermana, hermana, hable, sigue hablando, sigue hablando, me gloria a Dios, parece que ella tiene problemas, en la línea, gloria a Dios, seguimos el programa, amén, ella está adorando al Señor por la familia, gloria al Señor, gloria al que vive para siempre, aleluya, ella, si se puede conectar de nuevo, decir, certificar cómo, el Señor permitió escuchar Radio Postero Tiempo, y los mensajes del Pastor Paul Méndez, amén, gloria a Dios, recuerde que ella está en Colombia, gloria a Dios, aleluya, y es bastante distancia, bendito Dios, y el teléfono a veces es difícil, la señal, amén, pero si ella se puede comunicar, y testificar, gloria a Dios, a los hermanos, que están escuchando, cómo, fue que el Señor, le permitió escuchar, el mensaje, de Radio Postero Tiempo, y del programa, conoceréis la verdad, y la verdad, y la verdad, estará libre, Dios le bendiga, hermana, amén, 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 naz най, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bendito Dios. Pastor, Dios le bendiga. Hemos tenido una falla en esta preciosa hora. Estaremos conectándonos de nuevo con los hermanos vía telefónica. Tenemos nuestra hermana desde Colombia y el pastor desde Neptune, New Jersey. Regresamos en breves. Dios le bendiga, pastor Roberto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto está grabando. No puedo separarme de aquí. Bendiga, siervo. Amén. Estamos conectándonos otra vez. si se puede si no, porque como ella está en un sitio lejos amén, amén, continúe usted la programación, amén amén, pues le damos gracias al Señor amén, por la sierva del Señor que pudo comunicarse de Colombia, ella está yo creo que en Medellín o en Cádiz en Colombia, gloria al Señor ella, verdad, es una sierva del Señor, como le estaba diciendo y ella estaba orando gloria a Dios, y ella siempre me escribía cuando yo terminaba el programa gloria a Dios, me escribía por whatsapp, diciendo de las como Dios está orando con ella en este programa, conoceréis la verdad y con las prédicas que salen en radio posteriores tiempos, y lo que el pastor predica, amén, gloria al Señor, ella pertenece a la iglesia del movimiento misionero mundial allá en Colombia y es una mujer viuda gloria al Señor, pero está con su familita, su hija y su yerno y sus nietos, gloria a Dios y ella es una mujer de oración gloria a Dios, siempre está como los hermanos Cepeda orando, gloria a Dios por este ministerio y orando por el pastor Méndez gloria al Señor, eso es para que uno el Señor los deja ver que a veces uno se cree que lo que hablamos, gloria a Dios Dios no está trabajando en lejanas tierras Dios está haciendo cosas grandes y preciosas, aleluya por eso en aquel día cuando lleguemos en el cielo, el Señor los va a decir tal día, tal hora esta familia, gloria a Dios yo la salvé por la palabra por el mensaje que puse en tus labios en tal torrama, gloria al Señor por eso uno tiene que ser ministerio, ser dirigido por el Espíritu Santo porque el Señor es el dueño de la obra el Señor es el dueño de la salma, gloria al Señor Dios es bueno hermano, aleluya y para siempre su misericordia Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas, gloria al Señor hay que permanecer el que permaneciera hasta el final ese será salvo bendito sea la gloria de Dios las cosas se están poniendo bastante difícil, aleluya pero bendito sea el que vive para siempre, como yo le decía a la iglesia anoche en el culto evangelístico amén, gloria a Dios ese mensaje amén y el tema es el que permaneciera hasta el fin este será salvo amén hablando Jesús Mateo 10 22 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre el que permaneciera hasta el fin este será salvo amén y hay que soportar todo por el amor del Señor aunque sea de tu propia carne sea hijo sea hija sea tu esposo o tu esposa gloria a Dios y ir amándolo y soportando para no ser eliminado para que el enemigo no gane ventaja amén gloria a Dios porque el diablo está como león gurriente hermano buscando a quien devorar pero el Señor ha prometido los que permaneciera en él él lo ayudará en todo momento gloria a Dios hay que permanecer amén y estamos viendo en estos últimos días alto pueblo bendito Dios retrocediendo hacia atrás amén la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para atrás sino poniendo los ojos en Jesús en el autor y consumador de nuestra fe gloria a Dios alabado sea Dios Dios quiere y está demandando nosotros los predicadores especialmente los que ministramos en los altares amén gloria a Dios que lo que enseñamos sea el maestro sea el pastor sea quien sea evangelista que Dios los usa como vaso como puente amén con los ministerios que él ha puesto en nuestras manos amén gloria a Dios que si lo que enseñamos de su palabra que la pongamos por obra amén que la prestigemos que la vivamos gloria al Señor porque a veces comenzamos y lo afanamos si hay que trabajar la obra del Señor si hay que amén gloria a Dios hacer todo del Señor pero también Dios quiere que nosotros estemos aleluya listos gloria a Dios estemos perseverando gloria a Dios estemos no solamente como un puente o como un vaso sino que seamos candidatos para el reino de los cielos amén gloria a Dios y eso está pasando mundial en los ministerios muchos ministerios están afanados sin las cosas del Señor haciendo la obra del Señor pero no están permaneciendo amén están dándole lugar al diablo bendito sea Dios y el apóstol Pablo dijo de que vale que yo ganara el mundo fuera un heraldo ganador de alma si era todo del Señor y yo me perdiera Dios quiere que también su vaso permanezca amén gloria a Dios que el vaso que Dios usa sea ministro sea músico gloria a Dios en esos ministerios sea mujer o sea hombre que esté en su nombre y escrito en el libro de la vida amén porque el enemigo está está vencido pero nosotros tenemos que estar vedando por nuestra salvación porque yo puedo ser un puente amén por eso el Señor dice en su palabra en aquel día muchos dirán en mi nombre echamos demonios fuera en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y sanaron fui de alta bendición Señor y el Señor apartado de mí nunca los conocí porque el Señor los va a decir a muchos que Dios los guarde a nosotros porque porque estábamos haciendo la obra del Señor pero no teníamos al Señor ya estábamos no estábamos no estábamos perseverando amén verando por nuestra propia salvación gloria a Dios porque Dios me puede usar como un puente amén porque eso también somos fuentes gloria a Dios que Dios los usa amén con la palabra el Espíritu Santo usa nuestra boca nuestro testimonio gloria a Dios pero hay muchos que están salidos amén de la senda amén ya no están perseverando gloria a Dios se conforman por lo que están y por ahí es que el enemigo comienza a dormir las conciencias gloria a Dios y el Espíritu Santo se entristece se contrista y comenzamos a pecar a hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios y primera de Pedro 1.5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para el ser manifestada en el tiempo postrero amén gloria a Dios y el Señor los tiene guardados con su poder mediante la fe que tenemos en Cristo para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero y Jeremías 32.40 aunque aquí Dios le está hablando al profeta Jeremías también una palabra para ese pueblo de Israel y haré con ellos pactos eternos que no me volveré atrás a hacerle bien y pondré mi temor en él el corazón de ellos para que no se aparten de mí y eso también el Señor hace con la iglesia pone ese sentir amén hace ese pacto eterno a través de Jesucristo lo reconcilia con Cristo recuerda que Cristo es el sumo sacerdote que traspasó los cielos amén y él es el mediador entre Dios y los hombres él es el sumo aleluya sacerdote aleluya amigo gloria a Dios no son los apóstoles no fueron ellos fueron solamente instrumentos del Señor no fue María ni José no es la religión no es ni la iglesia sino es a través de Jesucristo gloria al Señor la iglesia que tiene la verdad gloria al Señor es usada por el Señor a través de la palabra y el Espíritu Santo pero nosotros no podemos salvar a nadie ese don aleluya no viene de nosotros sino viene de lo alto de parte del Señor que es el único mediador que puede perdonar pecados gloria a Dios amigo que esté en la noche que usted puede reconciliarse con toda y familia porque los tiempos son difíciles gloria al Señor hay que buscar al Señor a usted no esté mirando los malos testimonios que están sucediendo en muchas iglesias evangélicas por ahí en muchos concilios cosas que están sucediendo bendito sea Dios Dios siempre tiene un remanente hay gente seria de Dios que guarda la palabra que se guarda gloria a Dios que interceden aleluya que Dios le pone ese sentir aleluya orar por ustedes gloria a Dios porque todavía el Señor no ha levantado la iglesia y no ha mandado los juicios porque está esperando por ti descarriado que está esperando por ti amigo para que lo aceptes aleluya acéptalo en esta noche y serás salvo tú en tu casa pero tienes que permanecer hasta el final porque esto no es solamente aceptar a Jesucristo y seguir pecando y haciendo las cosas malas desagradables como hace el impío amén como hace las personas que siguen pecando y contigo en eso el impío sigue pecando el pecador sigue pecando el Señor todavía tiene las manos abiertas amén mientras hay vida y esperanza gloria a Dios por eso el Señor le pone a cada uno de nosotros a los hermanos a gloria a Dios hablarle a las vidas perdidas alabado sea la gloria de Dios para eso Dios tiene los misioneros también tiene los hermanos hermanas amén gloria a Dios clamando hablándoles dándoles tratados gloria al Señor aleluya para que ustedes acepten gloria a Dios ese mensaje del evangelio gloria al que vive para siempre primera de de Juan 2.19 y salieron de nosotros pero no eran de nosotros amén está hablando de aquellos que comenzaron amén gloria a Dios salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si fueran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros pero salieron para que se se manifestase que no todos son de nosotros amén gloria a Dios muchos primeros los últimos muchos primeros serán serán eliminados porque no han permanecido amén pero los últimos serán primeros gloria a Dios aleluya y eso es lo que Dios está haciendo y si tú estás siendo eliminado todavía estás a tiempo el Espíritu Santo se está hablando en esta noche para que te reconcilies con el Señor tú no tienes que contar el pecado para nadie gloria a Dios aleluya ciérrate ahí sea mujer o sea sierva o siervo joven y niño ahí en ese cuarto gloria a Dios reconcíliate con el Señor aleluya y llega a una iglesia que te enseña la sana doctrina la palabra del Evangelio completo y da frutos signos de arrepentimiento y yo te garantizo que Dios estará contigo si tú permaneces hasta el fin estarás y llegarás al cielo gloria a Dios aleluya pero tienes que permanecer hasta el fin porque el que permaneciera hasta el fin ese será salvo a su nombre gloria también Hebreos 10 23 dice mantengamos firmes sin frautar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió amén si el Señor dice mantengamos firmes sin fractuar la profesión de nuestra esperanza amén porque fiel es el que lo prometió pues si el Señor da esa orden a la iglesia no quiere que nosotros estemos claudicando bendito sea Dios Él quiere que yo sé que no es fácil hermano que cuando uno está pasando pruebas de la misma casa del mismo hogar del mismo asimiente de tus hijos gloria a Dios aleluya como que arrancan la vida gloria a Dios pero ahí está el Señor también en medio del fuego alabado Dios como aquellos tres hombres en el grego gloria a Dios aleluya Dios estaba aunque los subieron siete veces aleluya Dios estaba allí gloria al Señor y ellos salieron limpios gloria al Señor salieron sin sin temadura gloria a Dios Dios no hace excepción de personas Dios está ahí contigo sielva aleluya activa tu fe sielva levanta y resplandece te dice el Señor ahí va el Señor alabás sabatí malo jalaya ahí va el Señor atocándote tu corazón restaurando anda alabás y tú que estás ahí en la sala alabado sea la gloria del Señor el Señor quiere aleluya que si Él dio la orden gloria a Dios aleluya aleluya permanece en el Señor aleluya amén mantengámonos firmes sin flaucar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió hermano el Señor no es hijo de hombre para arrepentirse aleluya ni para mentir gloria a Dios Dios lo que quiere es que nosotros permanezcamos hasta el fin el que permaneciera hasta el fin ese será salvo gloria al que vive para siempre y aquí en Apocalipsis capítulo 3 11 es aquí que yo vengo pronto y en la iglesia sabe y cada uno sabemos que Cristo viene ya alabado sea la gloria de Dios no lo fundamos aleluya como los insensatos los insensatos no verán al Señor en su santo monte los insensatos nunca verán pero los prudentes alabado Dios están atentos gloria a Dios iglesia sea prudente una iglesia prudente es que obedece al Señor en la fuera de la mala aunque le falte lo que le falte pero que no le falte su Señor alabado sea Dios esa es la prudencia que Dios quiere de la iglesia esa es la prudencia que Dios quiere de ti sierva siervo del Señor esa es la prudencia que el Señor quiere aleluya joven niño levanta que resplandece porque le ha llegado tu Dios alabado sea el Señor porque el Señor te dice y me dice a mí Apocalipsis 3 11 es aquí que yo vengo pronto retén lo que tienen ah porque vamos a soltar lo que Dios lo ha dado que lo suelte el diablo que el diablo no tiene parte sobre la iglesia se le acabó y luego el diablo porque el Señor dice aleluya yo vengo pronto retén lo que tiene iglesia para que ninguno tome tu corona retén lo que tiene iglesia retén lo que tiene sierva me suelte que mi misterio sierva hasta aquí malo hasta vaya oh pastor no entregue el pastorado oh maestro deja deja de clasificar mantiense firme y enseña la palabra de Dios alabado sea el Señor músico sigue tocando alabado sea Dios porque te llamaron la atención aleluya no quieres permanecer entonces Dios tiene culpa bendito Dios aleluya amén retén lo que tienen para que ninguno tome su corona Apocalipsis 3 11 es aquí yo vengo pronto retén lo que tienen para que ninguno tome su corona es aquí que yo vengo pronto retén lo que tienen para que ninguno tome su corona el pueblo está cerendo el pueblo tiene comenzón de oír pastor Méndez aleluya el pastor no la iglesia tiene comenzón de oír aleluya no quiere escuchar bendito Dios los pobres pulmones de los pastores y de los predicadores le duelen alabado Dios el pueblo tiene la iglesia tiene comenzón de oír aleluya no quiere oír aleluya la voz del Señor está en otro planeta alabado sea Dios por eso no pueden permanecer mucho por eso que cuando viene la prueba no están firmes gloria a Dios porque dejan de nada a la palabra que Dios puede alabado Dios la voz de los corazones de los siervos y siervas del Señor a veces están en el templo pero no están sus mentes están en otros lados alabado Dios y eso a Dios no le agrada eso es ignorar la palabra de Dios eso es ignorar la voz del Señor dispéjense gocen y el culto cantan danzan hablan las lenguas profetizas pero cuando viene la palabra aleluya comienzan aleluya bendito Dios no permaneciendo aleluya oyendo los preceptos de la palabra del Señor a su nombre y a la gloria felipense 1.6 estando persuadidos en esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo si el Señor la comenzó iglesia Él la va a terminar si el Señor la comenzó aleluya pastor Méndez aleluya la obra en cada uno de nosotros aleluya Él la va a terminar aleluya alabado sea Dios porque Dios tiene el control Dios no ha perdido el timón Dios tiene el control de la iglesia alabado sea la gloria de Dios a veces nosotros los pastores se creemos que la iglesia es de nuestro ninguno de nosotros pagaba el precio en la cruz del Calvario la iglesia es de Cristo la iglesia no es de ningún concilio de ninguna iglesia tal gloria a Dios es de Cristo Cristo la pagó en la cruz del Calvario y como Él es el príncipe de los pastores pues nosotros tenemos que estar sujetos a Él porque también somos ovejas alabado sea la gloria de Dios pero hay que permanecer a su nombre y a la gloria Felipense 1.6 aquí estamos hablando amén gloria a Dios a la iglesia de Felipe Felipense amén gloria a Dios estando persuadidos en esto que en el que comenzó en vosotros la nueva obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo el Señor lo hace hermano pero es para los que permanecen hasta el fin amén no son los cristianos de carretilla hay cristianos de carretilla que tienen que estar expulgándolos expulgándolos si no los expulgan no se activan gloria al Señor no Dios quiere gente voluntaria sirviéndole me la puede llamar a decirle el Señor está conmigo no importa alabado sea todo lo puedo en Cristo que me fortalece Felipense 4.13 y ahí el diario aleluya a su nombre que es en la iglesia del Señor y ya Judas capítulo capítulo 1 versículo 21 Judas 1.22 dice conservado en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna amén tenemos que conservarnos en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna por eso ahí es que nosotros tenemos que cuidarnos porque la Biblia dice maldito el hombre que confía en el otro hombre pero te está hablando del hombre que te desvía del propósito de Dios y el hombre que te está enseñando una cosa que no es bíblico gloria a Dios es maldito gloria al Señor pero entre los hermanos entre los ministerios amén tenemos que confiar uno de los otros porque tenemos la misma fe amén el mismo espíritu gloria a Dios el mismo Cristo gloria a Dios el mismo Espíritu Santo aleluya porque tenemos que eternizar tenemos que juntarnos gloria a Dios la leña gloria a Dios para que el Señor porque es mejor muchos que uno gloria el que vive para siempre por eso yo le dije a la sierva allá de Colombia que estuviera conmigo orando gloria a Dios en el programa porque aunque yo sé que hay hermanos que están ahí conectados conmigo como los hermanos Cepeda como mis hermanas como los hermanos de la iglesia de la Roca muchos lugares que no los vamos a conocer bendito Dios aleluya Dios quiere que estemos clamando unos con los otros gloria a Dios pero también permaneciendo del amor del Señor aleluya también Judas capítulo 1 24 dice aquel que es poderoso este es tremendo hermano Judas capítulo 1 versículo 24 aquel que es poderoso me quedan minutos para guardaros sin caída mira Dios los puede guardar sin caída y presentaros sin mancha delante su gloria con gran alegría quien es quien es quien es que lo puede hacer ah el concilio tal la iglesia tal no es Cristo 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 Jesús al amado Dios ya en los cultos muchos cultos en muchas iglesias ya no se menciona el nombre de Dios amén solamente nos mencionan a Jehová amén gloria a Dios ni al Espíritu Santo es el Padre Hijo y Espíritu Santo pero en el nombre de Jesús alamado sea la gloria de Dios porque yo como pastor comienzo a adorar a Jehová y me olvido de Jesús y de su Hijo y me olvido del Espíritu Santo que me voy a estar más perdido que un diario alamado sea la gloria de Dios o si menciono al Espíritu Santo y no menciono a Jesús y no menciono al Padre estoy perdido bendito Dios hay que hacerlo conforme a la Trinidad gloria al Señor pero en el nombre de Jesús alamado Dios en el nuevo pacto el mismo Dios de Dios autoridad en el cielo al nombre de Jesús aleluya en la tierra y debajo de la tierra y todas rodillas se tiene que doblar ante la presencia del Señor Padre te doy gracias Señor yo te pido por tu sierva Laura allá en Colombia que tú le ayudes a tu sierva que se siga manteniendo como viuda Padre mío llena de la gloria tuya que tú no le faltes ni el aceite ni el pan Señor ni la harina que tú le abras puertas Padre mío a tu sierva Señor que tú le concedas alabado sea Dios todo lo que ella te pide conforme a tu riqueza en gloria y que no le falte nada en el nombre de Jesús gracias Señor aleluya por este programa conoceré la verdad y la verdad no será libre amigos reconcíliate con el Señor descarriado reconcíliate amigos acepta al Señor a la restauración Señor Jesús reconozco que tú eres el salvador del mundo quiero aceptarte como el crucido el salvador de mi vida creo que tú eres el hijo de Dios el Mesías que veniste a salvar a los pecadores lávame con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúame a permanecer hasta el fin si usted lo hizo con el corazón con el Señor mediáticamente el Señor te pone en el libro de la vida pero tienes que permanecer tienes que llegar a una iglesia de sana doctrina y cercarse al pastor que esté llevándola al evangelio completo pero usted tiene que también dar frutos dignos de arrepentimiento y el Señor le ayudará a dejar el pecado la vida gloria el que vive para siempre este es el programa conoceré la verdad y la verdad lo será libre todos los lunes de 8 a 9 gloria a Dios Dios le bendiga a todos y será el lunes que viene si el Señor lo permite sigamos hacia adelante gracias pastor Paul Mendes gloria a Dios amén Dios bendiga al pastor Roberto Sánchez Dios le bendiga Dios bendiga su familia Dios bendiga la hermana que también nos llamó desde Colombia y la familia Calcedo bendito el nombre del Señor allá en Colombia Dios le bendiga grandemente bendito Dios si hay algún hermano algún amigo gloria a Dios en esta preciosa hora hiciste la oración de fe tenlo por seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida y yo te recomiendo y te recomienda la Biblia que busquen iglesia que te prediquen a ti la verdad tal y como está escrita que crean en el Padre en el Hijo y también en el Espíritu Santo que está haciendo el trabajo aquí en la tierra Cristo dijo me voy pero no los dejo solo os enviaré el Consolador busquen iglesia allá en New Jersey 15 Memorial Drive Neptune New Jersey con el Pastor Roberto Sánchez y esta fue la programación conocerás la verdad y la verdad os hará libre una vez más lunes de 8 a 9 de la noche Dios te bendiga Pastor Roberto Dios te bendiga Pastor Siervo siga hacia adelante y recuerda que todavía no te conozco personal pero aquí tienes un amigo y un hermano en Cristo el día menos pensado estaré sentado allí con usted un domingo gozándome un culto amén gloria a Dios te voy a preparar siempre para ponerlo predicar aleluya le voy a avisar con tiempo Dios te bendiga muy buenas noches Dios bendiga a cada familiar gracias amén gloria a Dios así culminamos la programación conocerás la verdad y la verdad os hará libre lunes de 8 a 9 de la noche auspiciada por la iglesia La Roca 15 Memorial Drive Neptune New Jersey allí el Pastor Roberto Sánchez les espera con los brazos abiertos Dios les bendiga muy buenas noches culminamos la programación y a las 10 de la noche continuamos con el Pastor Héctor Piñero aquí en Radio Postreros Tiempo Dios te bendiga Dios te guarde y gózate estos clásicos Pentecostés del ayer a continuación Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga